Hola chiquillas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Atípical, mi nombre es Sun y bienvenidas entonces a este canal en donde vamos a hacer una reseña de esta base muy 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 pedida y muy muy esperada acá en Costa Rica, especialmente LA Girl Pro Matte. Entonces vamos a hablar del costo, les voy a contar en dónde fue que la compré y les voy a contar entonces mi experiencia así como vamos a probarla juntos a través del día. Entonces acompáñame para probar la base y ver qué tal. Como ustedes pueden ver chiquillas, estamos como a la 10 de la mañana, es lo más temprano que me levanté hoy desgraciadamente, yo me quería levantar súper temprano y pasar todo el día así arreglada desde temprano para poder probarla lo más que se puede hasta que yo pueda contarles qué me parece. Entonces voy a contarles un poquitito de la base, la base entonces la pueden conseguir a 5.900 colones en Mundo Cosmético, esta sería una tienda acá en donde venden artículos variados aparte de maquillaje y esta es como una tienda que tiene muchas sedes aquí en Costa Rica, entonces cualquier cosa ustedes pueden visitar la página de ellos para que busquen cuáles son las sedes que les queden a ustedes mejor. Yo había pensado de que esta base solamente la voy a poder encontrar en San José porque normalmente llegan más rápido a San José las cosas que a otros lugares, pero casualmente yo andaba por el Mall San Pedro y ahí hay una tienda y ahí me la encontré. Obviamente no me encontré muchos tonos, me encontré muy 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 poquitos y a muy poquita cantidad, entonces para que lo tengan en cuenta y yo pensé, no sé, me sorprende porque yo pensé que esta base por su demanda, porque yo sé que muchos de ustedes se estuvieron preguntando incluso en la página de Mundo Cosmético, yo pensé que iba a tener un stand o un lugar bonito en donde se ven cada tono y así, como hicieron con la otra base, como hicieron con esta base que es la Concealer, entonces esta tenía incluso sus probadores, pero de esta no. Entonces esta fue la que yo escogí, esta es la Pro Mate, entonces obviamente lo que promete es de que va a mantenerte matificada durante todo el día, aparte dice que es una duración larga y que es obviamente de acabado mate. Ahora, yo la escogí en el tono Light Tan, dice que es de cobertura media completa, 30 mililitros es como la cantidad estándar de las bases. Ay, mi niña, bueno, ahorita me las pinto, no la vean, pero vean que lindo el empaque. Vamos a ver el aplicador, yes, forma de pompa, bueno yo le digo pompa, pero sería como un dispensador. Yo estaba pensando si debería aplicarme un primer o no, porque a veces los primer obviamente ayudan mucho, no solamente con lo que es la superficie, verdad, la piel, a emparejarla o disimular, sino también a la duración. Y obviamente yo quiero probar si es cierto que dura lo suficiente, entonces al final no vamos a utilizar primer. Entonces lo único que voy a hacer es obviamente preparar la cara, que eso es lo común, lo normal, y luego de eso vamos a aplicarlo en la base. Bueno, entonces ya me la apliqué y les voy a contar qué es lo que opino como primera, primera, primera impresión. Definitivamente es mate, definitivamente. Este es con solo una capa y con la cantidad que ustedes vieron y yo siento que no cubre del todo. Es como una cobertura media, porque yo tengo aquí, no sé si ustedes lo ven, yo tengo acá unas manchitas, ven unas manchitas, y tengo aquí como rojes también, entonces puse un poquitito más acá. Oh, ok, ok, ustedes pueden ver si se cubrió. Pero yo viéndola así, la veo un poco anaranjada. Uh, sí, ahí se me pueden ver mejor. Ven, acabo de quitar la luz y si ustedes pueden ver se ve un poco anaranjada. Y el tono, obviamente el subtono es amarillo, pero no es anaranjada. O sea, no la vi anaranjada, pero la veo yo en persona y ahora ustedes la pueden ver y sí se ve anaranjada. Y como buena base mate, a veces se pueden agarrar a las partes secas que ustedes tengan. Vamos a ver qué tal es en cuanto a duración y en cuanto a acabados y al final dura mate lo suficiente. Pero bueno, sí, por ahora esas son las cosas que puedo ver. Entonces, nos vemos al ratito, chiquillas. Bueno, entonces ya terminé el maquillaje y ya lo sellé y todo. Ya estoy lista para mi resto de día. Vamos a ver, bueno, ustedes pueden ver, obviamente sigue mate aún con el calor inmenso que está haciendo aquí. Por eso me ven peinadilla así y ya ando despeinada y todo que albería. Pero hace mucho calor acá, entonces estaba pensando si como parte de la prueba voy a salir. De por sí que no compré la comida de la semana, entonces tengo que ver qué hago. Porque acá adentro no, o sea, yo ya no tengo la comida o algo para hacer más tarde. Entonces voy a ver si salgo o si busco igual tengo que salir a buscar comida o si no tengo que ir al centro. Vamos a ver qué nos depara el día y las veo entonces hasta dentro de unas horas. Lo primero que les voy a contar es de que claramente la base a través del día sin ningún tipo de primer no va a mantenerte mate. Entonces luego de 8 horas, casi 9 horas de uso, les puedo contar que la base no me va a ayudar en eso. Tampoco es de larga duración como dice, aunque no total. O sea, yo veo que, como se acuerdan ustedes de que tenía una manchita por acá, esa manchita todavía no se ve. Pero sinceramente alrededor de mi nariz, y además ustedes la pueden ver como un poco roja, alrededor de mi nariz sí se fue la base completa. O sea, ya no tengo acá base, aquí tengo todavía lunar, se ve. Y en las partes en donde soy más grasosita, que es básicamente acá, verdad, pues se ve como la base ahí así como reunida en un punto, verdad. Y como les digo, acuérdense que yo no tenía nada de primer, no me ayudé con nada. Y para eso yo siento que claramente la base necesita un primer, un muy buen primer para que te ayude a mantener la matificación inicialmente a través del día. Otra cosa es, que yo les comenté, que la base yo siento de que se oxida. Ustedes me contarán en los comentarios cuando ustedes prueben, porque estoy segura que muchas las van a probar. Entonces, estoy segura que muchas de ustedes me van a poder comentar también su experiencia, ya que la han debido de comprar en el momento en que yo estoy haciendo este review. Para que ustedes vean qué tan esperada era esta base. Ya me cuentan qué les pareció. Yo estuve hablando con una amiga que ella es maquillista, y ella me dijo, ella apenas pide que yo les comenté de esta base, ella ya la había probado anteriormente, porque hay varias de que la habían probado, la habían mandado a traer, entonces ella era una de ellas, y ella me dijo, Dan, necesitas un muy buen primer con esta base, y realmente atinarle al tono. Ahora, yo siento de que ella tiene toda la razón en cuanto al primer, pero en lo que yo difiero un poco tal vez de ella es de que el tono, porque este es claramente mi tono, o sea, claramente. Hay uno que es más clarito que este, y luego sigue uno que es mucho más oscuro. Y este es claramente mi tono, y lo sé porque a la hora de estarlo aplicando, se difuminó y se vio todo uniforme. Pero, además, yo les tengo también la prueba del tono en el dorso, bueno, no en el dorso, en mi brazo, y ustedes pueden ver que cuando él se va asentando en la piel, se va oxidando. Entonces, él va cambiando, entonces yo vi de que en las orillas donde apliqué la base, se estaba comenzando a ver enaranjado. Aunque, como dato positivo está en que, cuando yo me apliqué los polvos y todo, claramente no se ve tan anaranjada como inicialmente lo fue. Aparte de que yo me puse correctora, entonces eso ayuda a montones cuando uno lo difumina. Espero de que les haya gustado mucho, y que cualquier cosa, si difieren de mí, si tienen una experiencia diferente, no duden en comentármelo, para que yo pueda estar hablando con ustedes, y todas las demás tengamos bastantes puntos de vista diferentes. Creo que eso sería, eso es lo bonito, la diversidad de opinión, y que podamos estar ahí hablando y conversando en la parte de los comentarios. Espero entonces que les haya gustado mucho el video. Vean, ya me cambié las uñas, entonces ya me siento más cómoda de hablar y de estar haciendo gestos y todo. Y sí, entonces las veo en el siguiente video, se me cuida montones, y espero que les haya gustado montones el video. Chao.